En el presente módulo, abordaremos los aspectos relacionados con los incentivos presupuestarios de los programas presupuestales. Los incentivos presupuestarios son instrumentos del presupuesto por resultados que contribuyen con el logro de resultados sanitarios que requieren los ciudadanos. A través del presente módulo, se impulsará la siguiente competencia, proponer metas de incentivos presupuestarios a través de experiencias de intervenciones para reducir la desnutrición y anemia en la población infantil que permitan aplicarlas en los programas presupuestales del sector salud. Alcanzar el objetivo y la competencia propuesta en el siguiente módulo, se desarrollarán los siguientes temas. Tema 1. Diseño de los incentivos presupuestarios. Tema 2. Los convenios de apoyo presupuestario. Tema 3. Modelos de convenios de apoyo presupuestario. Tema 4. La experiencia del Europan como herramienta de incentivos presupuestarios de los programas presupuestales del sector salud. Tema 5. La experiencia del Fondo de estímulo al desempeño y resultados sociales como herramienta de incentivos presupuestarios de los programas presupuestales del sector salud. Tema 6. Mientras que en el tema 6. Se analizará el convenio de apoyo presupuestario Europan y convenio de asignación por desempeño del Fondo de estímulo al desempeño y logros de resultados sociales FED. La evaluación es un componente muy importante en el desarrollo del presente módulo, la cual permite medir el desempeño del participante, por lo que es necesario tener en cuenta los criterios de evaluación y las actividades calificadas como foros formativos, auto-evaluaciones y la presentación de tareas o productos académicos, los mismos que se muestran en la presente lámina. La gestión presupuestal con enfoque por resultados exige el dominio en el uso y manejo de sus instrumentos, entre los que se encuentran los incentivos presupuestarios. ¿Están listos para adquirir los conocimientos y destrezas necesarios de un experto presupuestal? Te acompañaremos en el proceso.